¡Gol! 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 ¡No es puto! ¡Gol! No importa que tengo rimas y lo puedo ofrecer El estúpido rima mandingo con pingo ¿Qué pasa la pregunta? ¿La querés conocer? Esta rima es kaki Me parece que vos sos un MC muy kaki Pobrecito este es de la Masi Es un marciano, no puede en el Anunnaki Yo vengo de un país muy viejano Vos crejís del país que entregan el ano Así es por eso yo no soy reptiliano Ni tampoco me comparo Disparo a este hermano, yo la encajo En cambio vos no tenés trabajo Ese puño está apuntando a algo que está abajo No sé quién quisiera saber ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Gracias! Para la vuelta ¡Vos! 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 ¡ Saliste de una cueva, sos feo, no importa la rima, te la noqueo Y de vuelta te lo hago, estilo siempre te peleo Porque tengo todo y tengo algo siempre construido Sos una sola, doble gorra y yo todo destruido Es decir, esas manitos, ay no sé, no tenés requisitos Yo soy exquisito para el verso del rap y vos no sos exquisito Maldir ¡Bien! 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 Sí es verdad, que tengo doble visero, pero, tengo doble visión para verdad, acción Es quisiera hacerlo como yo, pero, no puedes hacerlo S'is salir de una cueva, salir del Fucking, de la Madriguera, mira y, ahora me parece soy un tractor, estale diferencias De un topo y de un Pastor, porque yo, también vivo en una madriguera-pero, soy mejor Es por eso que red depando Razzi, vos sos el peor de acá me parece, que, ahora esta l'engancho Quiero conocer algo, si ya tu cola la conocen todos los ranchos Porque me parece ahora la Alamés A tu cola me parece la conoce Con ella la Alamés En realidad no quedo Con el estirón en realidad te dejo plasmado Con el estirón en realidad